¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taku House. En esta ocasión les voy a presentar el tan esperado Deck Shadow utilizando tres copias de la nueva baraja estructurada Shadow Shadow, que salió hace apenas dos semanas. Esperamos que esta versión les guste y que si tienen alguna sugerencia, algún consejo de cómo podríamos mejorarlo, nos lo hagan saber en la caja de comentarios. Siempre tomamos en cuenta cada una de sus sugerencias, así que los animamos a que lo hagan. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te animamos a que te suscribas a la comunidad, al canal de YouTube. Es completamente gratis, de esta forma vas a poder estar participando en cada uno de los sorteos que hagamos. De igual forma, si ya eres suscriptor y no te llegan notificaciones de los videos que subimos, dale click a la campanilla de notificaciones para que estés al pendiente de cada uno de los nuevos videos y contenido que tenemos para ti. Antes de que me olvide, el ganador del sorteo de las cartas promocionales de lo que es el Movipack Secret Edition es el usuario Ángel Gil. Gracias por haber participado y felicidades por ganar. Comunícate con nosotros, vamos a dejar en la comunidad y en la descripción de este video el link del sorteo y le vamos a mandar mensaje al usuario para que le podamos enviar sus cartas. Recuerden que este mes vamos a sortear una tarjeta de 20 dólares de YouTube o de Google Play para que lo puedan usar en sus juegos o en las aplicaciones que quieran para su Android. Así que estén pendientes porque al final del video voy a anunciar las bases para que todos participen. Recuerden que este sorteo es internacional, así que no importa de qué país nos estés viendo, puedes participar. Comenzamos rápidamente con el deck. El deck es muy sencillo de jugar. Se trata de hacer los efectos de las cartas Shadow, enviándolos al cementerio por efecto de alguna carta. Vamos a utilizar a Triple Re-Shadow Wendy. Una de las cartas nuevas del deck se me parece la más interesante ya que te permite convocar un monstruo Shadow desde tu deck. Cuando lo volteas, puedes convocar un monstruo Shadow de tu deck, ya sea boca arriba o boca abajo en posición de ataque o boca abajo en posición de defensa. Pero no termina ahí. Si esta carta es enviada a tu cementerio por el efecto de alguna otra carta, puedes invocar especialmente un monstruo Shadow de tu deck en posición boca abajo de defensa. Es un efecto muy bueno ya que te permite añadir más cartas y darle más versatilidad a tu baraja. También vamos a utilizar doble Shadow Squamata. Ahí está. Si esta carta se voltea, puedes seleccionar un monstruo en el campo y destruirla. Si es enviada al cementerio, puedes enviar una carta Shadow desde tu deck al cementerio. Eso es útil para poder activar los efectos de los demás monstruos Shadow. También tenemos doble Shadow Beast. Voy a... Ahí está para que lo puedan ver. Voy a enfocar la cámara. Ahí está. Perfecto. Estos efectos que cuando estés volteado, puedes robar dos cartas y tirar una. Y su segundo efecto es cuando es enviada al cementerio por el efecto de alguna carta, puedes robar una carta. Esta carta te va a permitir acceder a más recursos. También tenemos doble Shadow Hedgehog. Su efecto es que puedes añadir una carta magia o trampa Shadow de tu deck a tu mano cuando es volteado. Y cuando es enviado del campo al cementerio, perdón, cuando es enviado al cementerio por el efecto de una carta, puedes añadir un monstruo Shadow de tu deck a tu mano. Esta es nuestra buscadora. Por último, vamos a jugar un Falco. Su efecto es cuando es volteado. Puedes seleccionar un monstruo Shadow e invocarlo especialmente desde tu cementerio. Y si es enviado al cementerio por el efecto de una carta, lo puedes convocar en posición de defensa. Solo necesitamos uno porque solito se convoca. Por último, un Shadow Dragon. Ahí está. Puedes seleccionar una carta que tu oponente controle y regresará a la mano. Ese es su efecto de volteo. Y su segundo efecto es cuando es enviada al cementerio por el efecto de una carta. Puedes seleccionar una magia o trampa en el campo y destruirla. Esta sería nuestra base Shadow. Los monstruos que vamos a estar utilizando. Obviamente esta es de la forma que nosotros lo estamos jugando. Si ustedes se encuentran en alguna mejor forma, pues los monstruos pueden variar. Ahora, en cuanto a los monstruos, estos genéricos, vamos a solicitar Triple Mathematician, que es nuestra carta estrella. Ya que nos va a permitir enviar rápidamente a los monstruos Shadow del deck al cementerio. Este es su efecto cuando es invocado de manera normal. Puedes enviar un monstruo de tu deck a tu cementerio. Su segundo efecto es cuando es destruido por batalla, puedes robar una carta. También tenemos un Armageddon Knight. Su efecto es que cuando es invocado puedes enviar un monstruo de tu deck a tu cementerio. Tenemos Doble Performance, Trick Clown. Su efecto es muy sencillo. Si es enviada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo Performance, invocado especialmente, pero su ataque y defensa se vuelve cero y pierdes mil puntos de vida. Solamente lo puedes hacer una vez, pero te va a servir para hacer tu enlace. También tenemos una Feliz, de Lyser Archer. No puedes invocar de manera normal o especial, solamente puedes invocar por su propio efecto. Si esta carta es enviada del deck hacia el cementerio por el efecto de un monstruo, lo puedes invocar de manera especial y después la puedes tributar, seleccionar un monstruo que tu oponente controle, destruirlo y si lo haces, mandas las tres cartas del tope de tu deck al cementerio. No solamente te permite destruir un monstruo a tu oponente, sino que además te va a permitir enviar tres cartas más y si alguno de tus monstruos Shadow se va en ese efecto, también puedes aplicar esos efectos. También tenemos un Pero Pero Cerberus, una carta bastante interesante, ya que cuando tomas daño de batalla o de efecto de tu oponente, puedes seleccionar una carta en el campo, un monstruo en el campo, perdón. Una carta, seleccionas una carta en el campo y la destruyes, nada más la remueves. Así que si ya está en tu cementerio y tu oponente te hace daño, ya sea por batalla o por efecto, la remueves y destruyes una carta. También tenemos doble Black Luster Soldier en Voy the Beginning y un Dark Armed Dragon. La verdad es que el deck carece un poquito de ataque y estas dos cartas lo complementan perfectamente. Sobre todo el Black Luster Soldier en Voy the Beginning, como tenemos tres monstruos Light y también tenemos funciones Light, una vez que esté en el cementerio, pues lo podemos remover junto con un monstruo Dark y ya va a convocarse especialmente. Y en el caso del Dark Armed Dragon, en cuanto tengamos tres monstruos Dark en el cementerio exactamente, lo convocamos y además podemos utilizar sus propios efectos. Esos serían pues todos los monstruos que vamos a utilizar. Vamos a pasar rápidamente a las magias y trampas, que también son muy importantes. Vamos a jugar Triple Shadow Fusion. Este puniente fue invocado por fusión a un monstruo Shadow desde tu extra deck usando monstruos de tu mano o del campo como material de fusión. Si un monstruo, si tú controlas, tu oponente controla un monstruo que fue invocado especialmente desde el extra deck, también puedes usar monstruos de tu deck como materiales de fusión. Este es muy muy importante porque tu monstruo tiene un monstruo del extra deck que ha sido convocado. Puedes mandar tus monstruos en el deck y aparte de que vas a fusionar, pues vas a hacer los efectos de tus monstruos Shadow. También tenemos Triple Shadow Fusion, una carta muy útil. Este puedes invocar por fusión un monstruo Shadow desde tu extra deck usando monstruos en tu mano o en el campo como materiales de fusión. Este solamente la puedes activar una vez por turno pero te puede ayudar a hacer OTK. Así que muy pendiente. Otra carta que me encantó muchísimo que viniera fue la super polimerización. Si descartas una carta, fusionas un monstruo de fusión desde tu extra deck usando monstruos en cualquier lado del campo perdón, en cualquier lado del campo como material de fusión y además no pueden activar cartas en respuesta a esta carta. Está súper excelente y aparte pues esta carta te va a poder servir en cualquier otro deck que hagas. Vamos a utilizar Triple World of Darkness. Te robas dos cartas y después remueves un monstruo Dark de tu mano si no tienes envías tu mano entera al cementerio. Es muy buena aceleradora. También tenemos un Foolish Furial para enviar un monstruo al cementerio. Podofavoris decidí agregar uno ya que los monstruos se van realmente rápido así que rápidamente vas a vender los cinco monstruos metes los cinco monstruos al deck y robas dos cartas. Muy muy buena idea. Por último vamos a meter cuatro trampas tres Red Shadow Incarnation que es la nueva trampa junto con un Shadow Core. El Shadow Core pues es un token que te va a poder defender y otro lo vas a poder utilizar para tus fusiones. Y en el caso de la Red Shadow Incarnation es un monstruo renacido la activas y convocas un monstruo en tu cementerio. Y su segundo efecto que me parece el más interesante es que si está en tu cementerio puedes removerlo junto con otra carta Shadow de tu cementerio y seleccionar uno de tus monstruos que esté boca arriba ponerlo en defensa o si está en defensa boca abajo lo volteas hacia arriba. Esto es muy interesante ya que de esa forma los monstruos Shadow van a poder activar sus efectos incluso el mismo turno en que se ponga boca abajo. Así que muy pendientes con estas cartas ya que solamente se puede utilizar una vez por turno. Eso sería todo el deck principal. Vamos a pasar pues obviamente a las fusiones que es la parte primordial del deck vamos a utilizar tres Shadow Construct el Shadow Construct este se convoca utilizando un monstruo de luz y un Shadow puedes enviar una carta Shadow de tu mano de tu deck al cementerio al inicio de tu fase de daño si esta carta batalla con un monstruo invocado especialmente destruye ese monstruo si esta carta envía al cementerio recuperas magia o trompa Shadow es muy útil porque te va a poder destruir casi cualquier cosa con la que se enfrente. Obviamente vamos a utilizar dos del nuevo el Shadow Apcalón se convoca utilizando dos monstruos Shadow con diferentes atributos pues todos tus monstruos son Shadow aunque no todos tienen distintos atributos pero puedes usar una fusión y un monstruo normal. Puedes usar solamente una vez el efecto del Shadow Apcalón así que pendiente como lo usas. Su primer efecto es que esta carta es invocada especialmente puedes definir una carta boca arriba en el campo y negar sus efectos. Su segundo efecto es que si esta carta se envía al cementerio puedes añadir una carta magia a Trampo Shadow de tu cementerio a tu mano. También tenemos Triple Shadow Winda que es la carta que más se utiliza no puede ser destruido por efectos de cartas así que se salva de Rey aquí Lightning Stone inclusive Dark Hole no lo puede utilizar porque simplemente no le hace ningún efecto cualquier jugador solamente puede invocar especialmente monstruos desde el Estreco una vez por turno muy muy buena carta también tenemos doble el Shadow Shekinaga que bueno que todos los monstruos de Shadow casi vinieron fusiones super así que es muy interesante ahí está cuando este un monstruo que fue invocado especialmente activa su efecto mientras tú tengas una carta Shadow en tu mano puedes negar la activación y si lo haces destruye ese monstruo y después enviar una carta Shadow desde tu mano al cementerio aparte de que le va a negar el efecto a los monstruos invocados de manera especial y destruirlos pues también te permite enviar cartas al cementerio vamos a utilizar una grista un wendigo que son de los que más utilizas y un anonolitis estos ya son como lo último es raro que los bajemos pero también mal por último tenemos doble Shadow Construct yo sé bien que el Shadow Construct está un poquito corto porque no apunta hacia abajo pero como su efecto es de fusionar utilizándola él mismo como material incluso y que cuando está el cementerio se pueda revivir mandando una carta Shadow pues está perfecto ya que cuando regrese pues va a caer en tu zona principal y ya te va a abrir espacio para más monstruos del Extra Deck esos serían todos y cada uno de los monstruos y de las cartas que vamos a utilizar en nuestro Deck es la versión que más nos gustó posiblemente hayan mejoras si ustedes las conocen háganoslo saber en la caja de comentarios estamos encantados de conocer su opinión para que entre todos mejoremos recuerden que este canal lo hacemos entre todos la comunidad lo hacemos entre todos y sin ustedes pues este canal no es nada siempre seguimos las sugerencias que ustedes nos dan así que estamos pendientes a todos y cada uno de sus comentarios antes de que se me olvide esta semana que viene vamos a hacer el sorteo del mes de marzo este el ganador se va a anunciar el día del unboxing del Duel Overload el cual faltan unos 10 12 días aproximadamente así que este si quieren participar lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal de YouTube darle like compartir el video y dejar un comentario en el cual digan que quieren participar ya con eso estarán participando antes del video antes del unboxing vamos a hacer un sorteo eligiendo a un ganador al azar para que todos tengan posibilidad de ganar recuerden que este sorteo es internacional porque es por una tarjeta Google Play de 20 dólares así que participen porque ahora si pueden ganar un premio y llevárselo a su casa por nuestra parte sería todo recuerden nuevamente para participar en el sorteo like compartir suscribirse y un comentario diciéndonos su nombre de usuario y la frase yo quiero participar gracias por vernos gracias por seguirnos nos vemos a la próxima chao chao chao